Mira, le voy a presentar esta tarde imágenes de cómo operan tres hombres y una mujer para robar en los automóviles que se estacionan sobre todo en el Deportivo Parque España 2, allá en San Martinito. Los sujetos portan un dispositivo que detecta si en el vehículo hay equipos electrónicos. Vea cómo el hombre rompe el cristal y saca las pertenencias. Después, huyen a bordo de esta unidad color gris con placas TWL 1840. En esa zona han ocurrido por lo menos 20 casos similares y algo también similar ha pasado en algunos puntos de Lomas de Angelópolis. Es una banda, o no sé si varias bandas, ya tenemos ahorita identificado, ya lo tienen las autoridades, la gente que hizo el cristalazo de ayer, pero sí ha habido varios cristalazos y a razón de eso, la asociación de colonos, con todos los vecinos decidimos poner nuestras casetas con cámaras de circuito cerrado y tomamos la decisión de tener solo un acceso a San Martinito. Tenemos sobre 15, 20 cristalazos que se han llevado iPods, teléfonos, bolsas, computadoras. Para terminar con este tipo de delitos, las autoridades señalan que es importante que los afectados interpongan una denuncia para que ellos investiguen y dicen agarrar a los delincuentes.